Hola, hoy les enseñaré a hacer cuadrículas en Word para que puedan hacer pixel art y para que les sirva de plantillas para realizar pixel art o todo lo que quieran hacer. Para ello, primero vamos a abrir Word y nos vamos a ir en donde dice disposición o puede ser en diseño de página. Les tienen que salir estas opciones, nos vamos a márgenes y seleccionamos el que dice margen estrecho. El tamaño va a ser tamaño carta. Ahora nos vamos a insertar tabla, insertar tabla y vamos a poner 41 y 50 número de filas. Le damos aceptar y nos hace nuestra cuadrícula. Ahora vamos a traernos la imagen que queramos. Nos vamos a insertar imagen, en este caso yo ya tengo una imagen descargada que es la que quiero pasar. Le damos insertar y vamos a poner la posición de nuestra imagen que sea detrás de texto. Ahora que ya tenemos nuestra imagen, que en este caso es un Pikachu, como pueden observar lo podemos imprimir así. Lo pueden ir acomodando. Tenemos nuestra imagen, le damos doble clic a la imagen y nos va a llevar a formato de la imagen. Nos vamos a donde dice color y volver a colorearlo, ponemos que quede transparente. Y ya nada más está listo para que lo impriman y vayan coloreando los cuadros y ya tienen lista su plantilla para pixel art. Otra cosa que podemos hacer es irnos a buscar alguna imagen a color. Por ejemplo, en este caso a mí me gusta Koya. Podemos también insertar una imagen a color y hacemos en un procedimiento. Insertamos nuestra imagen y la ponemos que esté detrás del texto. Y ya nada más la vamos a ajustar. En este caso yo quiero a Koya. Y nada más lo vamos acomodando. Y así pueden ir llenando toda la cuadrícula. Si lo van a imprimir, le damos igual doble clic, nos vamos a color. Y lo ponemos así transparente, nada más para que nosotros en el momento de imprimir tengamos nuestra guía para seguirlo. Si ustedes lo desean también, pueden hacer imágenes de acuerdo a su imaginación. Por ejemplo, yo les voy a enseñar a hacer una tortuguita. Tenemos nuestra plantilla que como vimos ya cómo hacerla. Ahora les voy a enseñar cómo hacer una tortuga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de aquí vamos a contar diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En el décimo cuadro nos aparece esto donde podemos rellenar nuestros cuadros. O también en inicio, aquí donde está este ícono, ustedes pueden ir rellenando. Como ya les dije, vamos a enseñarles a hacer una tortuga. Entonces, aquí contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte. En el número veinte rellenamos otro cuadro. Y vamos a rellenar ahora todo esto. Lo seleccionamos. Y ya tenemos parte de nuestra tortuga. Ahora aquí abajo. Vamos a rellenar estos cuadros. Y acá vamos a rellenar otros tres. Y vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, rellenamos diez cuadros para abajo. Rellenamos nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cuadros. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Rellenamos nuestros nueve cuadros. Rellenamos tres al lado. Y contamos diez hacia abajo. Contamos diez hacia abajo. Y los rellenamos. Que como pueden darse cuenta, ya se está formando la cabecita de nuestra tortuga. Ya formamos la cabeza de nuestra tortuga. Ahora le vamos a hacer los ojos. Y de este lado le ponemos los ojitos también. Y le vamos a hacer una boca. Y lo vamos a pintar de color verde. Y como pueden ver, ya tenemos la carita de nuestra tortuga. Ahora nos vamos a pasar al cuerpo. Para el cuerpo, vamos a partir de aquí, hacer las manitas de nuestra tortuga. Vamos a ponerlo de negro. Para acá van a ser doce cuadros. Y para acá vamos a agarrar nada más los seis que están aquí abajo. Para ir haciendo las manos de nuestra tortuga. Aquí vamos a agarrar tres, seis, nueve, doce cuadros, dieciséis. Y vamos a cerrar la manita de nuestra tortuga. A partir de donde termina la cabeza. Y vamos a bajar hasta la altura de la otra mano. Vamos a agarrar nuestros tres cuadros. Y vamos a bajar a la misma altura de nuestra otra mano. Y ya tenemos las dos manos de nuestra tortuga. Ahora vamos a seguir con el cuerpo. Nos guiamos de donde terminamos. De este lado también. Y vamos a ir haciéndole el caparazón. Para el caparazón vamos a ocupar agarrar nueve cuadros. Y nos vamos a ir agarrando de nueve en nueve cuadros. Y llegamos a nuestro borde. Agarramos. Y agarramos. Van a ser tres cuadros de nueve. Y a partir de aquí entonces agarramos otros nueve cuadros para cerrar nuestra tortuga. Y ya le acabamos de hacer el caparazón. Ahora vamos a ir rellenando nuestros cuadros de color. Y... Bueno, su caparazón lo voy a hacer como con cabecito y naranjita. Para que quede así como una tortuga de tierra. Ustedes pueden ir jugando. Lo bueno de hacer pixel art en Word es de que ustedes pueden cambiar los colores como vayan queriendo sin desperdiciar hojas. Bien, ya tenemos nuestra tortuguita casi terminada. Vamos a pintarle las manitas. Vamos a irle pintando las manitas a nuestra tortuga. Y vamos a seguir avanzando con el cuerpo de la misma. Bien, vamos a bajar para seguir continuando con nuestra tortuga. Donde terminamos vamos a agarrar un cuadro de nueve y lo vamos a rellenar de negro. Nos vamos a ir al zoom y vamos a ir viendo cómo va quedando nuestra tortuga. Como pueden ver va agarrando forma. Volvemos a regresarnos al 100% donde estábamos. Igual de nueve. Y lo que queda vamos a agarrar tres y vamos a rellenar. Vamos a agarrar otros tres y bajamos. Cuidando de dejar tres de espacio acá al final para cerrar nuestro pie. Aquí contamos tres y rellenamos dejando tres de espacio. Entonces ya nada más quedaría rellenar esto. Y del otro lado hacemos lo mismo. Dejamos tres y rellenamos tres. Y tenemos nuestra tortuga con pies chuecos. Ahora nada más vamos a rellenar el color. Y vamos a rellenar su pancita. Y ahora vamos a darle para atrás. Y como pueden ver ya tenemos nuestra tortuguita hecha por nosotros en pixel art. Así pueden hacer muchísimos diseños que salgan de su imaginación e ir jugando. En la descripción de este video les dejaré un link para que ustedes puedan descargar las plantillas que hicimos. También les voy a dejar plantillas nada más con el puro contorno para que ustedes las coloríen. O también plantillas que ya tengan imágenes de fondo en caso de que las quieran imprimir y ustedes irlas coloreando. O también la plantilla en blanco para que ustedes hagan sus propias creaciones y las puedan imprimir. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha ayuda. Hasta luego.